¿Ya saben qué? Mi primer traigo está con mis dos nombres, mis dos apellidos. Mi nombre es Emily Gloria Herrera Bermejo. Nací el 10 de junio de 1987 en Lima, en Perú. Mi cabello es negro natural. Informo acá de Paisán de Chorrillos, en Lima, en Perú. Ya saben, pronto haré el casting y la convocatoria.